Hola amigos, en este vídeo os voy a presentar cómo ahorraros unos segurillos ya que hemos creado un nuevo sistema de descuentos en nuestra página web. Es muy sencillo, tenemos un montón de artículos en los cuales te puedes beneficiar de la compra de 5 unidades y solo pagas 4, de 3 y solo pagas 2. Y os voy a mostrar cómo se hace. Me voy al móvil, que es lo que utilizáis, el 75% de vosotros en la pantalla del ordenador es como más amplio y más fácil. Venga, nos deslizamos por el menú principal hasta que haremos ofertas, que veis aquí 3x2, 5x4, las seleccionamos y digo, pues venga, quiero filtrar por ofertas 5x4. Entramos en todos los artículos que hay en 5x4 y como veis, pues van cargando todos los productos que podemos conseguir con esta oferta especial. Llegamos y digo, pues mira, estoy interesado en las boyas. Una vez que entramos en la boya, esta es la ficha de la boya. Podéis acceder a estas ofertas de otra manera, porque siempre que naveguéis por nuestra web y lleguéis a un artículo que tiene este logo, compra 5 productos del grupo y paga solo 4, estaréis de la misma manera en el momento de la oferta. Me voy a comprar, me va a cargar todos los artículos que corresponden a esta referencia en sus distintas tallas y yo voy a ir añadiendo al carrito, pues los que quiera. De esta, de esta una, de esta dos, de esta otra, de esta como todavía tengo, no quiero y de esta última, una más. Es tan sencillo de comprar como esto, cuando el carrito se pone en verde, ya está añadido al carrito. Cerramos, nos vamos al carrito y vemos que tenemos 5 artículos. Aquí los tenéis, una, dos, una y una. El subtotal son 18 euros y el descuento 3,30 de la unidad de menos importe de todas las que hemos utilizado. A partir de aquí, le procedemos al pago, nos identificamos y ya tenéis hecha vuestra oferta directa en nuestra web. Es fácil y simple. Espero que podáis beneficiaros de los descuentos adicionales que os ofrecemos y que así vuestras jornadas de pesca os salgan más baratas y contéis con nosotros para más pedidos. Venga amigos, un saludo y buena pesca. Os esperamos en nuestra web. Gracias por ver el video.